Te quiero ¿Quién eres tú? ¿Dónde has estado? He removido cielo y tierra y no te encontré Y llegas hoy, tan de repente Y das sentido toda mi vida con tu querer No desvíes la mirada Quédate cerca de mí No desvíes la mirada Quédate cerca de mí Jamás podré interpretar El sentido de las palabras que me dedicas Pero el calor de tu mirada Me hace sentir como la más bella, señorita ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.